Tiene un botón que dice SOS, pueden oprimir ese botón y de inmediatamente va a iniciar un conteo del 3 al 1. Ese conteo es por si lo oprimieron de manera errónea, tengan ese tiempo para cancelar, si no de lo contrario lo dejan correr y nos llega una alerta a nosotros, a la unidad, a nuestra tableta que traemos en la misma. Y de igual manera le llega a nuestra base principal que es C4. Compañera, nos está llegando un apoyo de aplicación en Calle Santanita, entre Colón y Escondida. Inmediatamente nos indican por el radio y nosotros tenemos un tiempo de reacción de máximo 5 minutos para atender el llamado. Es una aplicación que ha sido muy eficiente, muy certera y lo único que se les pide es traer activado su GPS y datos móviles en su equipo para que la aplicación funcione al 100%. Descarguen la aplicación, nos funciona mucho en cualquier parte del municipio en donde estén y les va a atender la unidad más cercana. Nesa, Capital Multicultural.